hay una camioneta que se usa para trasladar a personas normalmente hay otro tráiler acá hay un tráiler más allá acá hay un camión de que se usa para como tipo de carga pues como tipo grúa allá más adelante hay otro de esas combis una una camioneta tipo combi y acá hay otros guardando no sé si alcanzan a ver en la parte pues este y trasera como tal de detrás de ese estatales del gobierno del estado del municipio del ayuntamiento de culiacán retirar todos los camiones para evitar cualquier situación en conflicto 5 45 de la mañana comenzaron estos bloqueos nos encontramos en este momento hacemos desde los bloqueos que han estado ocurriendo que se hicieron desde las cinco y media de la mañana y también las actividades y más actividades presenciales por lo menos en la ciudad de culiacán se encuentra una situación de violencia una situación similar a lo que se repitió lo que pasó mejor dicho el les agradecemos que hoy no salgan de sus casas y que cualquier actividad que tengan tratando